Con el objetivo de que las micro, pequeñas y medianas empresas logren crear vínculos con grandes empresas y cadenas comerciales, se llevará a cabo en Cajeme la Expo Negocios 2023. Fernando Durazo, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, expresó que en dicho evento emprendedores, comerciantes y productores tendrán la oportunidad de ofrecer y comercializar sus productos en empresas tractoras, es decir, grandes empresas que brindan oportunidad a las empresas más pequeñas de abastecer su cadena de producción. Un evento que se llama Expo Negocios 2023, este evento va a ser el siguiente viernes. Va a ser un punto de encuentro para ofrecer canales de distribución, autoservicios, tiendas, departamentales, clubes de precios y mayoristas para ofrecer productos regionales, etcétera, 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 lo cual estamos extendiendo pues una amplia y cordial invitación a todos los que no se han sumado a este evento, productores, comerciantes, cadenas de compra, franquicias, comercializadoras, de bacanora específicamente, productos regionales, empresas de tecnología, servicios, software, todo lo que esté relacionado con la compra de esos productos y servicios a cadenas grandes tractoras. Creo que es una oportunidad muy buena para el municipio, para las empresas, para los comerciantes, para las MIPIMES. Señaló que hasta el momento se han registrado 65 empresas y se espera un total de 80. Dijo que también en Sonora hay tres empresas tractoras con más de 1.400 sucursales, en las que se buscará seguir generando empleos para los cajemenses. Este evento se realizará el próximo viernes 8 de diciembre, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en la calle Miguel Alemán y Tetaviate. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.